La Vuelta Dile a mamá, dile a mamá que yo me voy, que yo me voy con los gitanos Y abuela Dile a mamá, dile a mamá que yo me voy, que yo me voy con los gitanos Yo vivo enamorado y para mí tu beso es como la fuente de mi pensamiento Y caminando, caminando, caminando voy solito Pa' buscar a mi gitanas que la van de estar en el río Y caminando, caminando, caminando voy solito Pa' buscar a mi gitanas que la van de estar en el río Ay, ay, ay Vou cantar para o mi primo ¡Vamos a cantar para o meu primo, de raíz de corazón! De aquí para Suiza, tengo que apanhar el avión. ¡Vamos a cantar para o meu primo, de raíz de corazón! ¡Vamos a cantar para o meu primo, de raíz de corazón! ¡Vamos a cantar para o meu primo, de raíz de corazón! ¡Agua! ¡Agua! ¡Vamos a cantar para o meu primo, de raíz de corazón! ¡Vamos a cantar para o meu primo! ¡Vamos a cantar para o meu primo, de raíz de corazón! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar para o meu primo, de raíz de corazón! ¡Vamos a cantar para o meu primo, de raíz de corazón! ¡Vamos a cantar para o meu primo, de raíz de corazón! ¡Vamos a cantar para o meu primo, de raíz de corazón! ¡Vamos a cantar para o meu primo, de raíz de corazón! ¡Vamos a cantar para o meu primo, de raíz de corazón! ¡Vamos a cantar para o meu primo, de raíz de corazón! ¡Vamos a cantar para o meu primo, de raíz de corazón! ¡Vamos a cantar para o meu primo, de raíz de corazón! ¡Vamos a cantar para o meu primo, de raíz de corazón! ¡Vamos a cantar para o meu primo, de raíz de corazón! ¡Vamos a cantar para o meu primo, de raíz de corazón! ¡Vamos a cantar para o meu primo, de raíz de corazón! ¡Vamos a cantar para o meu primo, de raíz de corazón! ¡Vamos a cantar para o meu primo, de raíz de corazón! ¡Vamos a cantar para o meu primo, de raíz de corazón! ¡Vamos a cantar para o meu primo, de raíz de corazón! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Cómo quiero mi marquillo? 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 Agua, esto es para tu compañero A mí que luchaba y al alianza Si aquel ambiente da fatal Para un millón me encanta ¿A dónde estás que no te vayas, mujer? ¿A dónde estás que no te vayas? ¿A dónde estás que no te vayas? ¿A dónde estás que no te vayas? Por una chica que no quiero Sabiendo que yo te voy a dar Esta no la quiero Quiero a mi manucha Lele, lele, lele Lele, lele Diga lo que diga Que acaba volando Lele, lele, lele Lele, lele, lele Yo le quiero Lele, lele, lele Lele, lele Amigo duro 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 Mi fecha es tu enemigo y no voy a mi morir Y mátale, dile que sigo viviendo Ay, dile que estoy frente a la pena Que me enfrento y no quiero De recuerdo de tu huerto Y mátale Dile que sí te recuerdo A que se rompa tu corazón el mío Y yo me doy tu vuelta Y aquí te espero No tengo que ir a la falta Para ponerme contigo Quiero perderme contigo De las nubes Si todavía me quieres No tengo que ir a la falta No tengo que ir a la falta No tengo que ir a la falta O cantar para mi primo O cantar para mi tío Hay que ir a la falta Vos cantas para mi tío, para mi primo, para mi marquillo Ley, 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 ley No quero a mi familia como que eras mis amigos No quero a mi familia como que eras mis amigos No quero a mi familia como que eras mis amigos No quiero a mi familia como que eras mis amigos No quiero a mi familia como que eras mis amigos No quiero a mi familia como que eras mis amigos No quiero a mi familia como que eras mis amigos No quiero a mi familia como que eras mis amigos Y cuéntale, cuéntale que estoy orgullo a decirle Que tople toda la pena, que me he pensado que no queda Del recuerdo de tu vento Y más a ver Dile que ese es tu recuerdo Que se rompa tu corazón el mío y yo me lo pulmante Y aquí te espero, esto es porque ya no falta Para poder estar conmigo Quiero perderte contigo hacia las nubes Si todavía me quieres No tengo la lengua de calor, porque me hicieron Me acaban en tus pisales, vengan juntos en mi pecho Yo no voy a, yo no voy a porque tengo miedo A barraca dos galegos, tengo navalhas y pistolas Yo no voy a, yo no voy a porque tengo miedo A barraca dos galegos, tengo navalhas y pistolas Yo no voy a, yo no voy a porque tengo miedo A barraca dos galegos, tengo navalhas y pistolas Yo no voy a, yo no voy a, yo no voy a porque tengo miedo A barraca dos galegos, tengo navalhas y pistolas ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.